Cuba Información La Constitución Española de 1978 fue elaborada por siete expertos, algunos procedentes del antiguo régimen de Franco. En Cuba, tanto el proyecto de constitución de 1976 como el de 2019 pasaron primero por asambleas de discusión, 130.000 en la más reciente, en las que millones de personas tomaron parte y modificaron la propuesta inicial. La Constitución Española no ha sido modificada, salvo cuando ha interesado a la élite política y económica. En 2011, los dos principales partidos del establishment, de manera express, cambiaron el artículo 135 para imponer, por mandato a la Unión Europea, la llamada estabilidad presupuestaria y la ausencia de déficit, por encima de las prioridades o emergencias sociales. Es el mismo funcionamiento de las reformas económicas o laborales. En las campañas electorales, ningún partido incluye en su programa una reforma laboral que abarata el despido o un recorte de los programas sanitarios. Así, millones de trabajadoras y trabajadores avalan con su voto, sin saberlo, el ataque a sus propios intereses. La diferencia con Cuba es radical. Allí, desde 2011, varios procesos de discusión masiva con la participación de millones de personas han analizado y modificado la propuesta integral de reforma económica del país, que ahora se está llevando a cabo de manera paulatina y con un consenso mayoritario. Pero la prensa del Reino de España seguirá dando a Cuba a diario sus lecciones de democracia. ¡Gracias!